Bueno, esta nueva temporada va a tener muchas cosas nuevas, entre ellas, nueva música, nuevas historias, nuevos personajes, ¿qué más? Historias de amor, la onda de la música, vamos a tener diferentes ondas, diferentes estilos, va a cambiar mucho eso, el estilo musical, hay canciones muy movidas, canciones muy entretenidas que se van a aprender. Bueno, Andrés cambió bastante, se podría decir que ahora está como más avivado, Andrés está viviendo nuevas experiencias, encuentra el amor, se junta mucho más con León, o sea, comparten cosas juntos, lo aconseja, Andrés también aconseja a sus amigos en general, solamente a su amigo León, y bueno, se puede decir que Andrés va a estar más despierto esta temporada. Bueno, en el caso de León también cambian muchas cosas, en primera va a haber algo nuevo que van a conocer de León, que es entre sorpresa y no, pero ya verán, es un nuevo mundo en el que también va a incluir algún nuevo personaje, y este... va a haber alguna historia, va a haber la continuidad de esa historia con Violeta, que quedó como en duda al final de la primera temporada, a ver qué va a pasar, igual como dijo Toti, va a haber más relación entre León y Andrés, esa amistad, yo creo que los chavos se van a identificar con ese tema de los amigos, y muchas cosas, viene un nuevo rival para León también, eso va a estar muy bueno. Yo creo que la primera temporada de Violeta fue muy exitosa, porque tuvo unos condimentos muy importantes, que es el hecho de juntar a chicos de diversos países, de diversas culturas, y yo creo que eso gustó mucho, los chicos están encantados de que seamos, creo que cada uno se siente identificado con su país. Hubo muchas cosas que a mí en lo personal me encantaron, y creo que eso también a la gente le gustó, que en primera es eso, que nuestra relación en grupo es increíble, y nos divertimos en escena, yo creo que eso se transmite a través de la cámara, y la gente se divierte con nosotros, y también pasa mucho que, habiendo tanta variedad de personajes, hay mucho para que la gente se pueda identificar, y la historia de todos los personajes, ya sea los adultos o los jóvenes, es muy divertida, muy entretenida, y bastante interesante, entonces yo creo que eso ayudó mucho, y ahora viene mucho mejor en esta segunda temporada, lo cual va, creo que va, espero y le vaya mejor. La experiencia de cantar en Radio Disney en vivo fue increíble, la verdad que es algo inolvidable, fue la primera vez que tuvimos ese contacto directo a flor de piel con la gente, y la respuesta nos impactó a todos, la gente fue, bailó, cantó las canciones, y eso nos dio a nosotros mucha emoción y mucha adrenalina. Sí, realmente fue impresionante, porque bueno, obviamente era un show muy grande, había otros artistas, pero bueno, el público estaba expectante, esperando que aparezcan los chicos de Violeta, y bueno, a la hora de salir al escenario eso se sintió, y sentimos ese calor de la gente, que ahí con nosotros en vivo, que obviamente eso a través de la pantalla uno no lo puede sentir de la misma forma, y se sintió muy bueno, la verdad que increíble. Bueno, para todos los fans, simplemente muchísimas gracias por apoyarnos todos estos capítulos, todo este tiempo, y a lo que venga ahora en esta nueva temporada, o los siguientes conciertos que salgan o no, y bueno, que los queremos mucho. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, a todos los fans que nos acompañan, a todos los que miran el programa, de todos los países, y bueno, vamos a seguir con más Violeta en la segunda temporada, que les va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!